Hoy vamos a conocer la historia de un artista callejero bien particular El que ha sorprendido con sus videos a miles y no millones de personas alrededor de todo el mundo Y hoy lo conoceremos en exclusiva, acá, en Bienvenidos Pero... ¡Mi teléfono! ¡Hola! Sí, aquí está tu teléfono Muchas gracias Oye, yo siempre quise ser como tú ¿Y aquí topamos? Mi nombre es Renato Avilés Vivo en Chile hace 15 años Una vez lo dije, el Spiderman es el superhéroe En realidad el Spiderman es el superhéroe que salvó a este superhéroe Soy bailarín Yo creo que no sabía ni hablar y ya bailaba Me conocen como el Spiderman de Providencia O como me han apodado las mujeres El estúpido y sensual Spiderman El hombre araña Se mueve al ritmo de una de las canciones del momento Escovido, papá ¿Qué tal, eh? Bien Yo sí secaba algunas monedas para este Spiderman región El hombre araña apareció en el superhéroe Mirálo Ahí está Mirá Mirá Hace el bailecito Qué divertido viajar en ese superhéroe Claro, y la gente aplaude La gente se engancha Mirá, mirá, mirá La gente aplaude con el coso Todavía no pasó la gorra Bueno, yo partí con el Spiderman cuando me enteré que iba a ser papá Tú eres mi motivación Tú eres mi motivación Te amo Y haría cualquier cosa por ti Así como lo que he hecho ahora Lo seguiré haciendo toda la vida ahí Te amo de verdad, hijo Así que tenía que trabajar urgente No tenía tiempo ni siquiera para buscar trabajo y esperar que me llame Agarré Tenía 12.500 pesos Compré una pijama de Spiderman Presté un pardante a un amigo y me lancé a las calles a trabajar Es un agrado salir de la U y encontrarse, no sé, con un grato momento Venir con el estrés de las freas y... Rompe la rutina Que tiene como, no sé, mucha jovialidad Es muy seco, de verdad Me encanta, me encanta porque soy colombiano y es lo más cercano que tengo a Colombia ahora mismo en cuanto a alegría Es demasiado chistoso, da mucha alegría Él me saca de la rutina Estoy buscando que la gente rompa la rutina, que se desestrese Que la gente se alegre viendo mi show Ese es el éxito, más que una colaboración, una sonrisa Yo he estado de repente haciendo show En la croaca Excelente, ahí está Y aquí en Bienvenidos, señoras y señores Spider-Man Spider-Man, en Bienvenidos ¡Paren, paren, paren! ¡Detenga la música! ¡El tema de la dance, todo de nuevo! Todo de nuevo, todo de nuevo ¡Adiós, hasta allá! ¡Venga, venga pa' acá! ¡Vamos, señoras y señores! En exclusiva para Bienvenidos y para todo el mundo Spider-Man ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adiós, hasta allá! ¡Adiós, hasta allá! ¡Adiós, hasta allá! ¡Adiós, hasta allá! ¡Vamos, Carlito! ¡Adiós, hasta allá! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. oye y mañana no se pueden perder sábado reportaje con capítulo estreno de lugares que hablan y también maravillas del mundo Panchito va a estar en la región de O'Higgins con unas aventuras que ustedes no se imaginan así que lugares que hablan mañana después de 3 de 3 suba la música para irnos bailando buenas imágenes y porque hoy es viernes ahí está también un capítulo más de Hola y Adiós con nuestra querida Monse por las pantallas de Canal 13 Hola y Adiós y nos vamos esperando que tengan un lindo fin de semana nos reencontramos el lunes aquí en Bienvenidos cada uno cuenta chao equipo chao Carlitos chao Polo bienvenidos chau ¡Gracias! 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 Al idiota y sexy De cerrucho Para ver si acepta el desafío Del estúpido y sensual ¡Odio! Por supuesto ese ¿Cómo? El cerrucho mismo Ese territorio ¡Ah! Y con tu canción Ok, Pato DJ Prepara al cerrucho, por favor Con tu canción Ambos, por favor Veremos este duelo Estúpido y sensual Versus El idiota y sexy Tres 3, 2, 1, play. DJ. ¿Qué pasa, tío Pablo? Y hoy esta noche doy cerrucho, 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 cerrucho. Are you ready? Sí. 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 Oh, wow. Sí. Oh, wow. Ay, caramba. Sí. Ok. Paren la música, paren la música. Las redes sociales están colapsadas. Tenemos un 50 y 50% de aprobación en ambos. Por eso le vamos a pedir primero a nuestro cerrucho, el local que defienda su título acá en el escenario. Spider-Man descansa, por favor. cerrucho se está preparando este versus para conocer quién es realmente el más sexy. Estúpido y sensual Spider-Man. Por un lado, frente al idiota y sexy del cerrucho Cerrucho, serás el primero Posiciones, ven acá a Spider-Man Spider-Man, tranquilo, por favor Tranquilo, tranquilo, ven acá Todo el escenario para nuestro cerrucho En 3, 2, 1, fight Y la cosa suena raro 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 Excelente Ok, cerrucho, ok, cerrucho Del estúpido y sensual Lo pueden buscar así, en Facebook Está pidiendo Flashdance, por favor Ok 3, 2, 1, fight Oh, wow Es increíble Just a Spieltown girl on a Saturday night Looking for the fight of a pound In the real-time world, no one sees her at all Oh, wow Muy bien ¿Quién ganó rápidamente el voto de Rodrigo Herrera? Mi voto es para el estúpido y sensual Spider-Man. ¡Bravo! Yo voy por Serrucho. ¿Por Spider-Man? ¡Serrucho! ¡Sí! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! Joaquín, voy a cerrar esto. Spider-Man, besón y olvidate. ¡Tenemos un ganador! ¡El estúpido y sensual! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Lucho, Carla! ¡Vamos, bailando! ¡Nos vemos mañana! ¡Chao, chao! ¡Que estén muy bien! Este se lo voy a dar a un ciudadano cualquiera. ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¿Qué? ¡Vean el efecto! ¡El efecto que va a causar este churro al comérselo! ¡Vean, por favor! ¡Qué ciudadano! ¡No! ¡Es Spider-Man! ¡Vean lo que hace este churro! ¡Oh! ¡Es increíble! ¡Oh, yo quiero ese churro! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Es increíble! ¡Oh, sí! ¡Es increíble! ¡Es Spider-Man! ¡Peter Parker está acá con nosotros! ¡The real! ¡The real! ¡A ver! ¡Momento! ¡Paremos la música! ¡Paremos la música! ¡Paremos la música! ¡Tú eres el verdadero Spider-Man! ¡El ritmo del Scooby-Doo, papá! ¡Papá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya pongamos! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Papá! ¡No! ¡Pero vean ese movimiento! ¡Momento! ¡Tú eres Spider-Man! ¡Sí! ¡El Scooby-Doo, papá! ¡Júbito! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Fuerza! ¡Otra vez! ¡Oh, wow! ¡Momento! ¡Paremos la música! ¡Vamos a regalar churros a quien sea capaz de bailar con Spider-Man! ¡Esa, eso ya! ¡Venga, que vengan! ¡Acá quieren bailar! ¡Vamos! ¡Báile! ¡Vamos! ¡Oh, buen par! ¡Qué hecho, Pedro! ¡En el Transantiago! ¡Pasa la manguera! ¡Pasa la manguera! ¡Pasa la manguera! ¡Ay, tiene un chorro! ¡No hay problema! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos haciendo un tanto! ¡A la gente bailando acá! ¡A ver! ¡Paseamos! ¡Muy bien! ¡Venga, pasemos para acá! ¡Señora, baile! ¡Vamos, vamos! ¡El Spider-Man! ¡Estamos en el Transantiago! ¡El ritmo del Scooby-Doo, papá! ¡Ya, chiquillas! ¡Vamos, señora! ¡Arriba los brazos! ¡Sí! ¡Ya! ¡Bajémonos, bajémonos, bajémonos! ¡Bajémonos! ¡Muy bien! ¡Repartieron churros, sí! ¡Ábrame la puerta, por favor! ¡Muy bien! ¡Pero por favor, dime algo! ¿Eres el verdadero Spider-Man? Bueno, sí, me dicen... No soy Spider-Man, soy el estúpido y sensual Spider-Man del Metro. ¡No! ¡El estúpido y sensual Spider-Man del Metro! ¡Acá lo tenemos al estúpido y sexy Spider-Man! ¿Quién quiere bailar? ¿Quiere churro? ¿Quiere churro? ¿Quién quiere churro? ¿Quién quiere churro? Amigo, ¿quiere churro? Acabo de comer. Acaba de comer churro. ¡Oye! ¡Ocho picuetas! ¿Quién quiere este churro? ¡Vamos, vamos! ¡Ocho picuetas! Tenemos, tú que eres el churro, tienes que bailar con el Spider-Man. ¡Dale, dale! Baila con el Spider-Man. Acá, él va a bailar, que eres el churro. Tres, dos, uno. Debes seguir al estúpido y sensual Spider-Man. No, el congelado, muy bien. ¡Ay, el congelado, qué bueno! ¡Ya, la pirueta, la pirueta! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Oye! ¡Se fue el audio! Ahí volvió. ¡Ah, no! ¡Dale, Spider-Man! ¡Estamos en Providencia! ¡Con Carol! ¡Estamos con el estúpido y sensual Spider-Man! ¡Vamos a la micro, venga! ¡Hola, hola! ¡No, tenemos conductora! ¿Cuál es su nombre? ¡Hola! ¡Su nombre! ¡Susana Oliver! ¡Susana, bailar, bailar, bailar! ¡Dale, Susana! ¡Muévete! ¡Vamos a bailar con todos! ¡Permiso, permiso! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, baile, baile! ¡La alegría del mucho gusto! ¡Y igual está en Santiago! ¡Oye, hasta mucho día de mañana! ¡Susana! ¡Galacol! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Bien, gracias! ¿De dónde estás? ¡Germany! ¡Germany! ¡Alemana! ¡Muy bien! ¡Es increíble! ¡Vean acá lo que estamos viviendo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú? ¡Va al trabajo o a la universidad! ¡Estoy bien! ¿Qué estudias? ¡Un puñicarecero de la universidad! ¡Perfecto! ¡Mira, futura colega! ¡Te vamos a dar un churro! ¡Sí! ¡El churro del amor! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Nos vacamos! ¿Qué? ¡Es la fiesta matinal! ¡Mucho gusto! ¡Un saludo para quién? ¡Para mi bróla Blanca, Daza! ¿Cómo? ¡Qué bonito que eres! ¡Soy mucho más lindo en persona, ¿verdad? ¡Churro para todos! ¡El churro del amor! ¡El churro del amor! ¡No se vio! ¡No se vio! ¡Caroncero! ¡El churro del amor! ¡El churro del amor! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, Karol! ¡Ay, se saca la ropa! ¡Oye, mira! ¡Date vuelta, date vuelta! ¡Vean a esta nalda! ¡Oh! ¡Son increíbles! ¡Es increíble! ¡No tiene, no tiene! ¡Ahí no hay nada! ¡Venemos al estúpido y sensual Spider-Man en vivo! ¡No! ¡Aguanta la micro! ¡Ya un desafío! ¡Hola, hola! ¡Cuál es su nombre! ¡Gerardo Arreola! ¡Baile, baile! ¡Vengan acá! ¡No! ¡Eres estúpido y sensual! ¡Hola, hola! ¡Cómo están! ¡Que tengan un buen día! ¡Bailen, bailen! ¡La señora se está tapando! ¿Cuál es su nombre? ¡René! ¡Dale! ¡Su nombre! ¡Verdad! ¡El churro de la alegría para usted! ¡El churro de la alegría! ¡El churro del mucho gusto! ¡Cuidado! ¡No! ¡Es Spider-Man! ¡El estúpido y santo malo! ¡Hombre, barrio! ¡Eso es maravilloso! ¡Ah! ¡Me estira, no puedo creer esto! ¡Otra vez, otra vez! ¡Por favor! ¡Un churro para los años! ¡Está tejiendo su telaraña! ¡Dale, dale! ¡Miren lo que va a hacer! ¡Por favor! ¡Ven lo que va a hacer! ¡Spider-Man! ¡En estos momentos! ¡Oh! ¡El estúpido y sensual! ¡Spider-Man! ¡En vivo! ¡Bajemos, bajemos! ¡Eso es para ti! ¡Bailando, bailando todo! ¡Carol! ¡Hola, hola! ¡Dime, Carlita! ¡Tengo una duda! ¡Tengo una duda! ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es tu duda? ¿Dónde guarda la radio Spider-Man? ¡Sí! ¡No te podemos decir! ¡No te podemos decir! ¡Tenemos el churro del amor! ¡El churro del amor! ¡Está emocionada la señora! ¡Churro del amor! ¡Churro del amor! ¡Churro del amor! ¡Tenemos el churro del amor! ¡Tenemos el churro del amor! ¡El churro del amor! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡No te podemos decir! ¡No te podemos decir! ¡Alegría! ¡Qué bien! ¡Oye, mira! Oye, ¿nunca ha venido el Spider-Man para acá? Saludos a Mayra y a Ailín. ¿Qué canción es esta? ¡Vamos por el público! Muy bien, todo bailando, todo bailando. Señora, baile. ¡Carol! ¡Obradaña!